B, 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 B Río de las Serpientes, nivel medio lanzadores de boomerang Torres con bombas, bucaneros y platanales que ya sabéis que es Banans, también es con B Entonces, todo lo que nos toca ahora son todas las torres Que empieza con la letra B Bueno, chicos, ya he sacado yo solito esta conclusión ¿Vale? Ya veis, ¿eh? Ya veis A lo que da la carrera de ingeniero Por lo menos, por lo menos da para esto ¿Vale? Bueno, voy a subir un poquito esto Y voy a traerlo un poquito al otro lado Ahí, ahí estamos Bueno, chicos, pues aquí lo primero que he hecho ha sido poner un bucanero ¿Eh? Un bucanero Y voy a poner un osito Un osito Goloso De los de la miel ¿Eh? Que se me van, tío Que se me van Ah, mira, he puesto también ahí otro agente especial He puesto un arbusto Bueno, está bien Está bien Oye, los agentes especiales están para eso Para usarlos cuando hace falta ¿Vale? Un sitio nos dice que no podamos utilizar agentes especiales Cuando nos dicen que no podemos utilizar agentes especiales Pues no nos dejan directamente ¿Vale? Entonces aquí Si nos dejan Y como nos dejan, pues Los utilizamos Y oye Si alguno no está conforme Pues que le vamos a hacer Yo lo siento mucho Bueno, chicos Pues nada Oye, he debido de decir en algún vídeo Lo que pasa es que Bueno, la memoria Ya sabéis que Yo nunca he tenido De todas formas Buena memoria ¿Eh? Pero ahora ya con los años Y no es Alzheimer No creo que sea Alzheimer Vamos No lo sé Oye Igual Igual puede ser Que tenga yo algún Alguna historia neuronal De Alzheimer O algo No sé Pero vamos He debido de decir en algún sitio Que iba a cantar una canción Entonces yo no sé Si es la de Don Gato Lo igual Pero vamos, chicos Es que canto muy mal Canto muy mal Además ya Quizá algún otro día Pues lo canto Por cierto Ya lo sé Tengo pendiente Tengo pendiente La investigación del submarino Sí, chicos Sí Ya lo sé Me lo repetís Todos los días Pero De verdad Os lo digo Que no saco tiempo No saco tiempo Para él Además es que Cada vez que eso Me acuerdo Y cada vez que me acuerdo Es que No me apetece Y es lo que pasa Chicos Que me acuerdo Y no me apetece Entonces, claro Pues malamente Malamente ¿Vale? Bueno Ya estoy con el vale Ya estoy con el vale Otra vez Chicos Y es que no puede ser Es que no puede ser Esto de verdad Yo creo que ya va a ser Un tema Un tema complicado ¿Eh? Un tema complicado Hombre No creo que sea Tema médico Vale Ahora sí lo he dicho Aposta ¿Eh? Pero No, no creo O sea No No porque Porque eso le pasa A todo el mundo Todo el mundo Tiene algún Alguna coletilla Y Nada No es Ni tema médico Ni nada De nada Chicos Oye Pues ya sabéis Que con los años Uno pues Cada vez va Teniendo más achaques Más achaquillos Chicos Pero es así Es así ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno 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 Pues nada Aquí Fíjate ya Fíjate ya El camino Cómo nos lo ha sembrado El El espino este De De hojitas Con espinas Bueno Vamos a poner ahí Otro Vulcanero Con B Vulcanero Y otro más Bueno Parece que no tenemos Límite Límite Lo único que Bueno Sí Platanal Bananas Hemos dicho Bananas Bananas Ya sabéis Ya sabéis Que como esto Vienen Todas las cosas Las Las misiones Aleatorias Estas Del inglés Bueno pues Pues hoy en inglés Son las cuatro Que tienen la B Hombre El cañón El cañón Ya no sé Cómo se llama Aquí En este juego El cañón A ver Que os lo digo Os lo digo Cómo se llama El cañón A ver Torres 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 Submarino Revienta Blooms Ingeniero Lanzador De tachuelas Franco Tirador Que es el sniper Torre con bombas 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 Por eso El cañón Lo llama Torre con bombas A la vez Muy bien Sí señor Sí señor Bueno Pues nada Chicos Yo la verdad Que hoy Hoy No se me ocurre Contaros nada Es de estas Típicas cosas Que dices Joder Otro día Se te ocurren Un montón De cosas Y tal Pero hoy No se me ocurre Nada Entonces Como no se me ocurre Nada Bueno Pues os voy a ir Diciendo Más o menos Lo que hay aquí En el En la partida En la partida Vale Bueno Pues ahora Ahora me imagino Que Pondremos algún Cañón Especial Para Zeppelines Exacto Especial Para Zeppelines Porque En la ronda 46 Ya sabéis Que nos viene El zeppelín Azul Bueno Ahora Luego Ya tenemos El cañón Este De color Negro Está ahí al lado También Que ese Lo que va a hacer Va a ser Pararnos Muy bien La ronda 63 Vamos La ronda 63 Nos la va a dejar Niquelada Como Como se dice Vulgarmente Niquelada Y bueno Luego Tenemos aquí Pues un Barquito Destructor Preparado Dentro de poco Me imagino Para Hacerlo Porta aviones Y hambre Pues habrá que preparar Un par de barquitos Con ulti Para pillar A los Zeppelines Rojos Que salen En la ronda 60 Y en la ronda 65 Bueno Ya sabéis En la ronda 60 Sale uno Y en la ronda 65 Salen dos Entonces Si no los pillamos Con estos Que yo creo Este también Es otro De ellos Es otro De ellos Exacto Si no los pillamos Con estos Pues malamente Vamos a poder Pasarlo Porque He hecho Un zeppelines Rojo Con estas armas Que tenemos aquí Pues tampoco Es una cosa Muy trivial Vale Hombre Podríamos Poner la ulti De los cañones Ya sabéis Que lo que hace Es Nos destroza Los Zeppelines Rojos Y los transforma En cuatro Zeppelines Azules Pero me parece Me parece una tontería Teniendo Teniendo La ulti De los barcos O sea Todos los efectos Para esto Pues es mucho mejor La ulti De los barcos Y ulti De los cañones Pues yo creo Que ni merece La pena Dejar Poniendo cañones De estos rojos Yo creo Que sin ningún problema Y bueno Parece que Lo que vamos a hacer Va a ser Poner otro cañón De globos Bueno Está bien Está bien Está interesante Y bueno Pues luego Ya sabéis Que en la ronda 59 Salen Globos Metálicos Camuflados Y el único Arma Que tenemos Que los ve Y que es capaz De cargárselos Es El Bucanero Con la ulti El único El destructor No El cañón No ve camufladas Luego Tenemos El boomerang Pero el boomerang Bueno Si el boomerang Le podríamos poner La cuarta mejora De la izquierda Y la segunda De la derecha La segunda De la derecha Hace que vea Metálicas Y la cuarta De la izquierda Que vea Camufladas Que bueno Chicos Pues ya veis Que me conozco Perfectamente Cada una De las mejoras O sea Yo veo Una torre Y sin pensar mucho Ya que sé decir Que mejora De camufladas Que mejora Mata metálicas Entonces Bueno Claro Eso ha sido A base De mucho Pues de mucho Practicar Chicos Ni más ni menos Y no es con el Battles Porque con el Battles Pues llevo Relativamente Poco tiempo Es a base De jugar Al BT de 5 Mirad Veis Aquí todo esto Se lo está Cepillando Los Los dos Bucaneros Que tenemos Bueno Aquí ahora Habéis visto Como lo ha pillado Si es que es bestial Como lo pilla Y bueno Aquí La ronda 63 Pues ya veis Ya veréis Lo que nos va a durar O sea No nos van a durar Nada Los globos cerámicos Que salen Porque tenemos Esos dos cañones Esos dos cañones Negros Con la franja negra Y por dentro Como un misil Esos son bestiales Y mira Vamos a intentar Poner otro Pero no nos va a llegar Bueno Aquí llegamos Aquí llegamos Ahí veis Todo lo que viene Y fíjate Es que ni los han dejado Pasar de la primera curva Ni los han dejado Pasar de la primera curva Chicos Son bestiales Esos camiones Camiones No Cañones Estos cañones De cepelines Ya os digo Joder De cepelines De globos Son bestiales Bueno chicos Pues esto Está llegando A su fin Espero que os haya gustado Que le deis like Menos los que ya sabemos Siempre Pues eso Que no le van a dar like Que le van a dar dislike Que son Pues los que estamos Acostumbrados Siempre ¿Vale? Los cuatro o cinco Estos De turno Venga chicos Un fuerte abrazo Hasta la próxima Que seáis felices Bye bye